Buenas tardes, a nombre de la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana y de nuestro presidente, el señor Enrique Michel Velasco, les damos en primer término la bienvenida a nuestra conferencista magistral, la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Bienvenida, doctora. Y a todos ustedes que nos acompañan, les agradecemos su interés y su presencia en este espacio de reflexión, análisis y de propuesta ciudadana. La conferencia se llevará a cabo de manera virtual al transmitirse por Zoom y Facebook. La Red Nacional de Asociaciones Civiles, REDAC, es un organismo autónomo sin fines de lucro, constituido jurídicamente como una asociación civil integrada por ciudadanos asociados a este organismo y vinculada con una red de organizaciones de la sociedad civil, donde a través de esos vínculos y fortalezas hacemos trabajos conjuntos en beneficio de la sociedad. Dentro de nuestros objetivos está el trabajar, promover y difundir temas que incidan en procesos de cambio social y en las acciones y proyectos que favorecen el bien común. Hace poco más de un año, el gobierno del Estado de Jalisco convocó a la ciudadanía en general a participar en la discusión, análisis y conformación de un nuevo ordenamiento constitucional para que, mediante un proceso de democracia participativa, todos los calicienses pudieran expresar sus propuestas y visiones sobre el contenido que debiera tener la nueva Constitución. En redacto, analizamos la propuesta realizada por el Ejecutivo, así como el marco legal que emitió el Congreso del Estado y en consulta con muchas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la red, concluimos que el actual marco jurídico que nos rige, aunque no es el único factor que incide, poco de ayuda a resolver de manera más eficaz los problemas que enfrentamos día con día como sociedad, como familia y como persona. Además, disponer de una mejor Constitución implica también perfeccionar el marco jurídico de las leyes secundarias. Con base en lo anterior, se trabajó en preparar y desarrollar entre los calicienses una consulta ciudadana, creando y promoviendo espacios de reflexión, análisis y propuesta en los que todas las personas u organizaciones públicas o privadas tuvieran la oportunidad de expresar y proponer temas que desde su visión debiera contener lo que será la ley máxima que regirá la vida económica, social, cultural y política de Jalisco. Este trabajo de consulta ciudadana se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, damos cuenta de las conferencias y ponencias que de manera presencial se expusieron en tres foros temáticos que llevamos a cabo. Sin embargo, debido a la pandemia y a las medidas sanitarias dictadas por la Autoridad de Salud, cambiamos el esquema de trabajo a este tipo de conferencias virtuales utilizando plataformas tecnológicas, como es el caso de la que hoy estamos presenciales. Cabe resaltar que todas y cada una de las ponencias y conferencias recabadas en esta consulta ciudadana, todas las que ustedes nos gusten enviar como propuesta, serán entregadas al Congreso Constituyente mediante un documento compilador, impreso y otro electrónico, con la finalidad de que las propuestas sean analizadas y en su caso incluidas en la nueva Constitución. En este documento, este documento ya lo tenemos en nuestro poder. Precisamente el lunes de esta semana ya salió impreso, esta es la carátula abierta, si lo abriéramos por la parte del lomo, este es las carátulas del lado de enfrente y del lado de atrás, este que tienen ustedes en la pantalla. Mismos que les haremos llegar para que ustedes lo tengan, este es el primer tomo, es el corte que hicimos al final del proceso, cuando ya se constituya el Congreso Constituyente, cerraremos con el segundo tomo y ahí incluiremos todas las ponencias que faltan para que las tenga a su disponibilidad los diputados respectivos. Entonces va a estar a su disposición a partir de la semana que entre, estaremos en contacto con ustedes para que quien esté interesado en tener este documento de manera física y también lo vamos a hacer llegar a través de USBs, que es a veces mucho más práctico, para que ustedes los tengan y puedan ahí ver todas las ponencias que hay, las propuestas, las que ustedes mismos pudieron haber hecho. En realidad cuenta con una comisión que se encargó de todo este proceso integrada por Jaime Enrique Michel Velasco, que es nuestro presidente, su servidor Arturo Uribe Avín, el contador Ignacio Camarena, el licenciado Ernesto Gallegos Villagrán, el licenciado Rolfo González Reyes y coordinó este proceso el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Les hacemos una atenta invitación para que desarrollen y participen con más ponencias sobre el tema que sea en su interés, mismo que será incluido en el segundo documento, que es el documento de cierre, el tomo 2, que al igual que este que hicimos, pues serán los documentos compiladores que se pondrán a disposición, tanto de manera impresa como de manera virtual al Congreso Constituyente. A continuación les damos unas pequeñas indicaciones de la mecánica para los que no han estado con nosotros, de cómo vamos a llevar la conferencia. Todos los micrófonos estarán apagados, excepto el de nuestra conferencista. La exposición de la conferencista de la doctora será de aproximadamente 40 minutos y posteriormente entraremos a una etapa de preguntas y respuestas a través del chat, en las aplicaciones Zoom y Facebook, más o menos de 30 minutos. Y quienes estén interesados en obtener una constancia de participación, como ya lo hemos hecho en todas las ocasiones anteriores, favor de registrarse en el chat, su nombre completo para que la constancia tenga el nombre completo de ustedes y el mail para podérselos enviar. Con la finalidad de que conozcamos un poco más de nuestra conferencista, me permito dar lectura a su síntesis curricular. La doctora Chávez Cárdenas es psicóloga clínica, terapeuta familiar, licenciada en homeopatía y se graduó con el doctorado en homeopatía por el Bridge Institute of Homeopathy. Colabora en los medios de comunicación en diversas estaciones de radio y televisión, en revistas con artículos especializados en salud y superación personal. Es columnista y editorialista de periódicos y revistas. Participa como líder de opinión en el canal 8 de televisión con temas sociopolíticos, con la editorial en la firma de Rosa Chávez y en el espacio del noticiario Central Noticias en el segmento Diálogos Ciudadana Comprometida. En la web realizo una labor de manera altruista apoyando a los que escriben, solicitando desesperadamente algún consejo, algún comentario, una ayuda. Como activista social, su pasión es el concepto de servicio a los demás, una perspectiva de transformación en la mente de las personas con el deseo de lograr una sociedad más justa y humana. Colabora en diversas causas, en los derechos de los niños, en la educación escolar, en el maltrato a las mujeres, en la equidad de género, en la salud, de manera holística, en el sistema familiar, en la construcción de la democracia, en la familia. Es autora de varios libros. Voy a dar lectura a los siguientes títulos. Discapacidad en encontrarle el sentido al dolor. Ciencia y filosofía de la homeopatía y sus raíces y futuro. Los padres malabaristas. Recupera el sentido de tu vida. Evita trastornos psicoemocionales. Democracia, semillas a cultivar desde la familia. Ganando la batalla al enemigo invisible. Ha recibido reconocimientos como la presea o seolote al mérito al humanismo en la Universidad del Valle de Temajaco, Univa. Mención honorífica este evento fue en la Cámara de Comercio. Mención honorífica también en la Comisión de Derechos Humanos en México, por la investigación sobre el síndrome de Cornelia de Lange. Reconocimiento en el 21 Congreso de Rehabilitación Internacional en Quebec, Canadá. Ponete en la onceava conferencia Mujeres del Mundo en Ottawa, Canadá. Participó en la elaboración de la epístola matrimonial Guadalajara con el hecha Ayuntamiento de Guadalajara. En el DIP se apopan fue vocal ciudadano del Consejo Municipal para la Integración Social de las Personas con Capacidades Diferentes. Ganadora de la presea se apopan al mérito al humanismo en el año 2013, por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Jalisco. Recibió la investidura Doctor Honoris Causa por la Fundación Honoris Causa en el 2015 y fue finalista en el concurso de Cuento Estatal Jalisco-Colima en el 2020 en homenaje al escritor Juan Rulfo. Bueno, esta es solo una pequeña síntesis de su experiencia, de sus capacidades adquiridas y como verán, pues tiene todo un sentido humanista su trayectoria. Pues muy bien, sin mayores preámbulos, le pedimos a nuestra distinguida conferencista, la doctora Rosa Chávez Cárdenas, si nos hace favor de iniciar su exposición y le reiteramos su agradecimiento por su participación. Adelante, doctora. Le están dando sonido en un segundo. ¿Ya me escuchan? Sí, doctora, adelante, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme comentar una forma alternativa de tratar no solo el COVID, que es lo más actual, sino las enfermedades de una manera holística. Reconozco desde el inicio a esta asociación, REDAC, y a las fundaciones que Honoris Causa hemos estado muy cerca, acudiendo a todos los eventos. Bueno, les voy a comentar de dónde o por qué nació este libro y dónde hablo de manera personal de por qué me hice homeopatia y de cómo traté a algunos pacientes, incluyendo a uno de mis hijos. En el, como a medias de la pandemia, una asociación civil de mujeres que constantemente lanza proyectos y convocatorias para publicar libros. Y el tema de este proyecto fue mujeres atendiendo, mujeres profesionales atendiendo enfermos de COVID. Y bueno, pues me puse a escribir todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo y todo lo que pasó con mi hijo. Bueno, yo no fui la ganadora, pero pensando en qué iba a hacer con algo y no quería, no quería que se perdiera. A ver, ¿sí me están escuchando? Porque me dicen que, a ver. Sí, doctora, se está escuchando muy bien. ¿Y también me están viendo? No, solo su foto. A ver, ¿qué tendría que hacer? Nada más prenderlo, ¿el ícono donde está la cámara? A ver. Ahora sí, doctora. Ahora sí. La vemos muy bien. Adelante. Muy bien. Entonces, bueno, pues decidí, bueno, dije, ahorita cuál editorial va a publicar un libro. No se arriesgan porque los clientes poco leen, ¿no? Y entonces, dándole vueltas, dije, lo voy a regalar. Y entonces, se me ocurrió, como tengo, mis dos hijos son diseñadores, pues me lo hicieron en un formato que pudiera compartir con las redes. Y bueno, ya desde ahorita les anuncio que si quieren que se los obsequie o que les llegue, bueno, pues me van a mandar un correo o me mandan un WhatsApp. Mi correo de una vez se los doy, es rosamchavez.com Y bueno, les voy a comentar cómo inicié este libro, ¿no? Bueno, pues primero, tocando el tema político, cómo estaba la situación y que esta situación fue tan parecida para mí y seguramente con algunos que pasamos ya la otra crisis, aquella del 94, y que ha habido otras, pero creo que la primera nos pegó durísimo, fue la crisis del 94. Entonces, cuando empezó o declararon la pandemia, por cierto que mi hijo, no nos creían que hubiera tenido COVID, porque mi hijo empezó a finales de enero, antes de declarar la pandemia, él empezó, fue algo tan repentino, de la noche a la mañana, con muchísima temperatura, tres días no podía ni abrir los ojos. Y saben que en homeopatía no importan las enfermedades, no vamos a estar clasificando y corriendo a hacer un examen, porque en ese momento todavía lo de las pruebas para saber si tenías COVID, no estaban como ahorita, ¿no? Que donde quiera te las hacen. En aquel momento las pruebas costaban como ocho mil, diez mil pesos, pero casi no había ningún lugar. Entonces, ya se escuchaba toda la crisis que había en China, y entonces, bueno, mi hijo, no, les digo que no podía ni abrir los ojos, se me hizo raro en la mañana que no despertaba, y ya fui cuando lo toqué y estaba ardiendo en temperatura, ¿no? Y bueno, de inmediato empecé a medicarlo, con pura homeopatía, la temperatura lo hacía al estilo tradicional, antiguo, con unas frotaciones, es una toalla húmeda, y entonces eso pues va bajando la temperatura sin que sea tan brusco, en ningún momento yo vi antipiriatidos. Tenía la presión de su papá, que le decía a mi otro hijo, llévenlo al doctor, llévenlo al doctor, y entonces mi hijo se defendía y decía, mi mamá sabe lo que está haciendo, vamos confiando, ¿no? Pero bueno, yo sí sentía una presión muy, muy grande, ¿no? De tener a alguien tan cercano. Como al cuarto día ya fue respondiendo, ya quería, podía alimentarse con un poco de saldo de pollo, como hacían las abuelas, y fue respondiendo, y entonces yo dije, no, pues voy bien, ¿no? En la homeopatía vamos cambiando el medicamento de acuerdo a cómo va evolucionando la enfermedad, y de acuerdo también a los síntomas de cada paciente, ¿no? Aquí no hay medicamentos iguales para todos, aunque al principio también sucedió otro fenómeno. No sé si les tocaría verlos, porque lo estuvieron mandando a todos los chats, que venía de la India, lo cual no sé si es cierto, y empezaron a recomendar como tres medicamentos de homeopatía. No, no saben, eso fue un boom. Agotaron todos, esos medicamentos se agotaron en todas las farmacias homeopáticas, pero no solo en las farmacias homeopáticas, y con los médicos, sino en los laboratorios. Sí, no había, ¿no? Como que no estaban preparados para tener tanto, ¿no? No, digo, cuando me preguntaban, oye, ¿esto funciona? Bueno, sí, pero hay que ver, este, aparte qué síntomas tiene cada quien, ¿no? Ya les digo, ya fue respondiendo a mi hijo, como a la semana, pues diría que ya estaba mucho mejor, casi normal, si todavía, este, continuaba con tos. Eso sí, nunca le afectó, dejó de respirar, ¿no? Entonces, como a la semana, yo quería, como que algún experto que me dijera si, cómo iba, si estaba bien de sus pulmones. Entonces, tengo un amigo, que es otorrinolaringólogo, muy, muy reconocido, y que confío en él, porque él ya no da antibióticos solamente para determinadas situaciones, y una vez me dijo, mira, yo solamente combino este con este, porque la verdad es que el antibiótico ya no sirve para casi ninguna de las bacterias que hay hoy en día, ¿no? Que están tan resistentes por el abuso de los antibióticos. Entonces, ya le pedí que si lo podía revisar. Y bueno, pues yo iba bastante nerviosa todavía. Traía yo un diálogo mental bárbaro, ¿no? Por una parte, sabía que estaba bien, y por otra parte, ¿y qué tal si no? No, porque yo decía, si no mejora, voy a tener a todo el mundo encima, y me van a decir, ya ves, no sirve, porque la miopatía es tan criticada, ¿no? Entonces, todo profesional, el médico revisó bien, uno escuchó sus pulmones, sus bronques y todo, y me dice, va muy bien. Yo no le voy a recomendar nada. Sigue como vas. Entonces, no te preocupes, va a tener dos, una o dos semanas más. Bueno, para mí fue quitarme un peso de encima enorme, ¿no? Que pues vamos bien, ¿no? Nada, o sea, no cualquier médico se atreve a decir eso, a decir, ¿no? Bueno, ahí te voy una receta, dale esto, ¿no? Aunque sea vitaminas. Bueno, vas bien, ¿no? Bueno, pues, sentí que se me quitó un peso de encima, yo sabía que estaba actuando bien, y que mi parte sabía que la intuición me iba diciendo qué tenía que hacer, ¿no? Y bueno, él, cuando regresamos de la revisión, me dijo, mamá, me voy a quedar otra semana en mi cuarto para terminarme de recuperar. Así que él también, con toda la confianza que me tiene. Al segundo o tercer día, yo desde que desperté, tenía como una llave, un flujo nasal, pero bueno, tremendo, creo que nunca lo había tenido tan fuerte, aunque a pesar de que a mí me dan las, enfriamiento, la gripe una vez al año, pero, pero ese flujo nasal me quema, me quema al grado de que luego me brota por ahí el herpes labial, no, esta vez nada, nada. fue un solo día, no dejé que fluyera porque yo no me sentía mal y entonces fue todo. O sea, si te contagiaste o no, si era el virus o no, no lo sé. Entonces, eso, después de eso, eso fue, pues les digo, como a finales de enero, como para el 10 de febrero, mi hijo ya estaba bien. ya para marzo, es el cuando se declara la pandemia, pero, este, les quiero compartir esto que yo sentí porque luego muchas personas me han comentado, oye, yo también sentí algo parecido. Resulta que empieza, que el día que declaran la pandemia, se sentía una sensación como, eh, de una confusión, una incertidumbre bárbara. Yo no sé si ustedes pongan, pongan a recordar qué sintieron en ese momento, porque no sabíamos qué sucedía, no sabíamos si era como si se estuvieran declarando la guerra y se estuvieran aventando misiles. De hecho, este, ya no habían, ya, ya habían iniciado una guerra, este, Estados Unidos ya había aventado misiles, sí, lo que yo he investigado es que el planeta no iba a aguantar una guerra crisis, sí, ese calentamiento que tenemos hubiera sido fatal para todos, ¿no? Entonces, esto, pues era, esa incertidumbre, entonces, yo recuerdo que yo estaba escribiendo en la computadora, estaba terminando mi editorial y me empiezan a bombardear con preguntas, por supuesto, tengo, este, muchos seguidores, me empiezan a preguntar, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Entonces, yo empecé a sentir algo tan raro en mi abdomen y entonces, empecé a sentir como ese congelamiento y esa preocupación de todos, ¿no? Entonces, de pronto, dije, no voy a responder nada y entonces, me, me terminé mi editorial, la mandé y entonces, ya dejé la computadora y ya no quise contestar porque incluso tenía llamadas, no, no, no le contesté a nadie, entonces, era para preguntarme, ¿qué está pasando? ¿tú sabes algo? Ya saben que siempre tengo una respuesta, ¿no? Y entonces, en eso, dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Y, y dejo yo que mi intuición me diga qué hacer. Entonces, se me ocurre tomar una escoba y me pongo a barrer el jardín que estaba lleno de flores y, este, tengo una jacaranda y era como una alfombra. cuando empiezo a barrer, yo, este, en ese momento me dejé llevar, pero luego recordé que en el budismo zen, este, cuando los, eh, japoneses que no toman ningún día de descanso, para ellos es trabajo, 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 cuando los ven que ya están muy mal, saturados de estrés, los mandan a un monasterio y los ponen a barrer para que toquen, o sea, para que pongan los pies en la tierra. Más que ponerlos a, a pensar más o de más, no, o sea, todo, y los ponen a barrer aquellos pasillos tan grandes, los monasterios zen, y entonces, de budismo zen. Y entonces, en ese momento yo estaba haciendo lo mismo y, y bueno, tardé un buen y en ese momento, esa sensación de calor, esa, como fuego que yo sentía en mi abdomen, sube y entonces empiezo a llorar y ve, y entro a la cocina y ahí estaba mi hijo, ese, ese que estuvo enfermo y le digo, ya sé qué me pasa, ya sé qué me pasa. me trajo toda la memoria de la crisis del 94 que fue para nosotros un síndrome dominó terrible. Fueron bastantes situaciones, nos robaron toda la casa, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, este, nos robaban constantemente, tuvimos un choque, este, un incendio, no, 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 fue así como dijeron en el pueblo, ¿no? Estabas embrujada. Entonces, me trae toda la memoria y empiezo a acomodar y dije, ya, o sea, toda la memoria de situaciones emocionales tan fuertes queda grabado en una zona del, del sistema límbico que se llama amígdala. Esa amígdala guarda toda la memoria ¿para qué? Para que en otro momento que suceda algo parecido nos defendamos, aunque a veces nos paralizamos, ¿no? Y, y entonces cuando ya pude ubicar aquel momento con lo que estaba viviendo entonces empecé ya a respirar, ya, ya huía ubicado, continué barriendo, incluso hasta me quité los zapatos para hacer contacto con la tierra. No saben, fue para mí maravilloso, este, me calmé, me tranquilicé y a partir de ese momento después ya pude contestar mensajes y dije, todavía no sabemos qué está pasando, pero yo sabía que yo tengo esa misión de, de que me preguntan, de que tienen confianza y entonces empiezo a tranquilizar, ¿no? Y lo que he hecho hasta ahora es ser optimista y que veo que a muchas personas pues no les parece porque la verdad es que todavía están pues muy con las creencias, esas creencias que fueron algunas tan absurdas, miren, por ejemplo, a mí los tapetes me parecen tan absurdos, los veo tan sucios, tan llenos de lodo y digo esto de que puede servir, ¿no? por ejemplo, otro que me parece tan absurdo es que todo el día a cada instante se estén poniendo gel en las manos y se estén lavando 20 mil veces al día las manos. Me parece tan absurdo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos defensas en nuestra piel. Si no fuera por eso, nosotros estaríamos infectados de todo. Por eso me parece tan absurdo y mucha gente y he tenido pacientes que tienen dermatitis por tanto gel que se ponen o por tanto lavarse las manos. Entonces le digo si supieran, yo casi no me pongo para nada gel. A veces cuando ya son bastante insistentes y que hacen dos días al entrar a una tienda estaba furiosa la de la entrada porque yo no le quería recibir el gel. Entonces se va a poner guantes y me regala unos guantes y a mí hasta me dio risa dije ya no me voy a discutir. Bueno, algo bien importante que me parece es mire, la industria farmacéutica tiene apoderados todos los sistemas de salud del mundo. Todas las universidades donde tienen carreras de ciencias de la salud sobre todo en Estados Unidos en Europa no se dejan tanto pero en Estados Unidos no permiten que haya terapias alternativas. Por ahí algunos nos enteramos que sí en algunos lugares permiten acupuntura ya últimamente en algunos estados están vendiendo ya homeopatía más pero más como si fuera alguna farmacia alopática ya tienen el nombre del gamento ya vienen una cajita y demás no así tanto como ir con un médico digo porque yo tengo pacientes allá y entonces les digo compra tal medicamento si es que lo lo encuentras ¿no? Pero ¿qué es lo que está atrapado también? O sea la Organización Mundial de la Salud desde que tuvimos creo que hace como 11 años que tuvimos nosotros la epidemia de influenza y ahí se empezó a ver cómo les gusta en la televisión estar causando pánico así que esta vez se dejaron ver cómo son o sea ha de ser lo que ellos quieren hacer y la verdad es que se ve que son bien comerciantes porque ahora incluso hasta con la vacuna y saben que yo yo casi no quería decir al principio no quería decir que este les digo yo no me voy a vacunar pero voy a aclarar o sea las vacunas antiguas las que son para la polio para tuberculosis yo jamás le he dicho a un paciente no se las pongas a tus hijos y si me han llegado a preguntarle digo yo se las puse a los míos yo no claro estudié yo homeopatía ya como madre ya que tenía mis hijos dije pero este pues pónselas ¿no? porque bueno tienen años de investigación ¿no? pero la de la influenza nunca me la he puesto la de ahora tampoco lo pienso hacer no sé qué tanto nos vayan a obligar porque si me lo ha preguntado mucha gente ¿qué vamos a hacer si te obligan? le digo escuché que el presidente dijo que no nos podían obligar pero bueno a él no se le puede creer mucho entonces no sé si la vayan a exigir para subirte un avión a la fecha creo que no lo están haciendo si están exigiendo que hagan la la prueba que lleven la prueba ¿no? en lo máximo de tres días pero bueno este somos muchas muchas amigas que conocidas que me dicen yo no me la pienso con él pero ¿por qué? yo no no lo estoy haciendo como rebeldía nada más como rebeldía sino aunque parece pues sino como alguien que tiene conocimiento en el tema ¿sí? me la paso yo investigando ¿por qué? porque como escribo y como de todo me gusta ir a ver dónde encuentro la verdad que a lo mejor no siempre es la 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 correcta pero trato de que de ir a a buenas fuentes entonces no hablan del sistema inmunológico no no conviene ¿por qué? porque trabaja gratis y a veces ni siquiera lo cuidamos pero yo no escucho que la industria farmacéutica lo mencione por eso nos están poniendo la vacuna porque le están dando la importancia como si fuera el sistema inmunológico el sistema inmunológico es una maravilla si no fuera por él tanto los humanos como los animales ya hubiéramos desaparecido de la paz en la tierra porque es increíble como nos defiende de todo aquello que no es visible de todo aquello que es microscópico y también de otras cosas ya como insectos y demás que si los podemos observar pero para defendernos tenemos la otra parte que es ese sistema del que les hablaba el sistema límbico que está en alerta y que ahora en la pandemia estuvo en superalerta ¿no? tenemos ahí una alarma que cualquier cosita estamos como si fuéramos nuestros ancestros animales como si viniera el cocodrilo el elefante y entonces nosotros vamos a decidir que a veces ni cuenta nos damos en qué momento decimos corres o peleas corres o te enfrentas y que algunos con toda la civilización que tenemos ni corremos ni peleamos simplemente nos paralizamos pero eso funciona perfectamente si no ya no estuviéramos aquí ¿cuántas veces vamos manejando y entonces sentimos bueno viene el peligro vamos a chocar fuertemente y no sabemos en qué momento metimos el freno o volteamos el volante para no chocar de frente hasta que pasa el momento le damos vueltas a la película y entonces decimos híjole lo que me escapé lo que iba a pasar algo algo tan cercano como una de mis sobrinas escuchó que donde ella estaba estudiando estaban este atacando no sé si violando pero atacando a mujeres y un día le tocó a ella mi sobrina es muy muy deportista dice que en ese momento que llegó la persona está un hombre y entonces la empezó a tocar ella se tiró al suelo y dijo así no puede o sea se hizo pesadísima y él corrió al día siguiente se dio cuenta que había agarrado a otra chica y estaba muerta cerca de donde ella vivía es eso lo que nos defiende ¿no? sí o sea por supuesto que hay quien ¿por qué? porque tanto nos enseña a que no pelees no discutas no digas nada acepta todo que entonces ya no sabemos a la hora de la hora cómo enfrentarnos y eso es lo que nos está faltando ¿no? darnos cuenta que tenemos bastante protección en nuestro cuerpo yo pongo de ejemplo a los indigentes esas personas que regularmente tienen trastorno mental pero muchas veces ocasionados por drogas por adicciones cerca de mi casa aquí hay uno y que me ha enterado que él estaba estudiando una maestría y por ingerir drogas está en la calle le han ofrecido internarlo le han ofrecido muchas cosas y duerme en la calle ¿en dónde se bañan? nunca lavan su ropa ¿por qué están vivos? precisamente por eso su sistema de defensas está en alerta en activo ¿por qué? no se lavan las manos observen ustedes y verán que andan agarrando comida de la basura ¿por qué los niños los que le llamamos los niños de la calle regularmente los que están en los semáforos no más observen que la madre todo el tiempo los trae abrazados hasta que llega un momento que el niño sabe caminar ¿qué hace? le quita porque lo trae con un reboso lo baja lo pone en el camello y el niño no se mueve y los y los otros niños esos niños tan cuidados salen corriendo como esos perritos que todo el tiempo los cuidan y entonces en cuanto abren la puerta salen y los mata un carro entonces vamos haciendo esa esa comparación fíjense es platicada con un un amigo que tenía mucho que no lo veía y le digo ¿qué te deja a ti la enseñanza a la pandemia? y me dice la higienización la limpieza y no supo qué más decirme y entonces yo le dije no a mí me dejan muchas más enseñanzas mira por ejemplo una vive el hoy vive intensamente el día de hoy mañana no sabes y también esa enseñanza me la dejó la desaparición de mi hermano yo tengo un hermano desaparecido tenía tantos planes tantas ganas de vivir dice si un día para otro no estás así que hay que vivir el hoy con optimismo no podemos cargar estamos aquí y los demás también les afectamos esa es la lo que sucedió ahora en la en la pandemia ¿no? y entonces me decía oye pero la higienización no es cierto ¿dónde es donde más se enferman los pacientes los hospitales? ¿cuántos han salido bien de sus cirugías? el esposo de una amiga lo operaron a corazón abierto salió perfecto a los dos tres días pesca una bacteria de por ahí esas esas bacterias que están bravísimas y que ya no hay antibióticos para ellas y fallece de eso me acuerdo que ella estaba tan desesperada y me decía yo lo debí de haber sacado del seguro y llevarlo a un hospital particular dije lo mismo le hubiera pasado en un hospital particular porque yo he sabido de muchos casos que igual ha pasado ahí y te hubieras quedado en la calle porque hubieras tenido que vender hasta tu casa o sea después ya fue pasando el duelo y ella lo fue entendiendo lo fue aceptando eso de que al principio es que la verdad es que no hallaban qué hacer no hallaban qué recomendarnos entonces era deja los zapatos afuera quítate la ropa sanitízate llénate de todos esos desinfectantes que pueda haber y vaya que tienen vaya que esa industria híjole bárbara creció pero bueno la verdad es que no es tan cierto y por qué lo puedo decir cuando yo hice mi primera carrera que fue patología patología clínica cuando yo entré a trabajar a un laboratorio bueno primero entré a hacer mi servicio y después me quedé trabajando un tiempo ahí cuando yo llegué no pensábamos en que te fueras a infectar o sea no teníamos ese miedo incluso desde que estaba estudiando hacíamos experimentos con los animales hacíamos vacunas también también aprendí a hacer vacunas y entonces hacíamos muchos experimentos la verdad es que esa carrera estaba tan completa que he pensado de dónde me hice escritora y fue por ahí porque como no había computadoras todo todo tenía que ser en máquina de escribir todo teníamos que investigar y entonces todo teníamos que entregar tantos reportes que cuando me di cuenta que estaba escribiendo yo sobre todo los artículos que hago de una manera tan sencilla que lo entienda todo mundo no 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 están hechos para expertos sino para el ciudadano común y un día dije me preguntaron ¿quién diseñó escribir? y le digo sí ahí me coordenó mi primera carrera entonces les decía pues estaba yo entré al laboratorio ese día entré al laboratorio y era una mesa larga llena de muestras de excremento de orina de esputo y estaban en frascos tan grandes porque no es como hoy que tienes que comprar un frasquito estéril no 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 acá eran frascos como esos de café de Gerber ¿no? este pero como si entre más excremento llevaras era mejor ¿no? y se ocupó una cantidad mínima entonces la orina la pipeteábamos para los que no saben qué es eso es un tubo bueno casi todos yo creo que tomaron clases de química ¿no? y entonces había que absorber entonces en aquel tiempo recuerdo que lo que más había era hepatitis nadie nos contagiábamos entonces cuando yo llego las veo que están desayunando alrededor de todas las muestras me quedé impactada a la tercera día yo ya estaba haciendo lo mismo y fíjense no teníamos casi no teníamos computadoras como hoy en día porque hoy la muestra va directo a la computadora para saber cómo está la fórmula roja la fórmula blanca si la orina todos los las mediciones que hace no todo era casi manual los glóbulos rafos y blancos nos contábamos en el microscopio les estoy hablando de hace cuarenta cuarenta y dos años por cierto la universidad ya ni está aquí en Guadalajara en México continúa la universidad femenina de Guadalajara entonces cómo voy a tener yo temor si ya ya viví todo eso entonces por qué les digo todo esto porque tenemos que bajar la guardia porque si no si están tan preocupados como ha sucedido hoy en día que muchos no han asomado las narices fuera de su casa qué sucede cómo tenemos nosotros anticuerpos al contacto con los patógenos sí al contacto con los patógenos vamos a tener nosotros anticuerpos las personas que no salen pues entonces los están perdiendo entonces qué tenemos que hacer ser optimistas contagiar el optimismo dejar el pesimismo la incertidumbre la inseguridad que tuvimos al principio quizás esta no va a ser la única pandemia que vamos a tener pero se han puesto a pensar ustedes por qué en China están como si nada bueno eso todavía me intriga van a la escuela sin cubrebocas desde cuándo y lo digo porque tengo una paciente que está estudiando allá y me dicen en la calle andamos sin cubrebocas solamente cuando te subes al camión es cuando te lo pones porque porque ellos están haciendo eso pero también hay otro otro tema que yo creo que ha funcionado en China que el internet está muy controlado y aquí nosotros no tenemos filtros entonces llega información que ponen alerta que espanta y eso pues no ha sido tan bueno ¿por qué? porque ha creado una confusión terrible bueno yo a veces me pongo a escuchar a personas y que digo prefiero no discutirles porque creen que todos lo saben pero la información que tienen es falsa entonces ¿a quién creerle? está como hoy en día ¿no? tantos partidos políticos entonces tantas opiniones ¿no? y algo otra cosa otro tema bien importante que lo toco en el libro es la psicosis social es algo bien interesante ¿sí? a donde va uno van todos porque el que se queda atrás cree que está mal y a mí eso es algo que nunca me ha preocupado es más desde niña yo a veces me sentía marciana o sea decía yo ¿por qué? ¿por qué soy diferente desde que yo estaba en la primaria? sentía que tenía otra manera de pensar y claro me costó trabajo aceptar que yo no era o no hacía lo mismo que hacía todo el mundo yo creo que digo quizás fue rebelde pero no creo que tan rebelde y menos sin causa ¿no? nunca fue sin causa ¿no? siempre tenía otras ideas me gustaba estar leyendo mi papá era muy lector compraba las revistas de noticias de antes entonces yo creo que de ahí me viene todo esto de la por estar leyendo o escribiendo temas sociopolíticos ¿no? entonces siempre me gusta estar leyendo investigando y sé como cuando algo es falso o que me intriga y pues busco en otra fuente ahora ay no no la verdad es que el internet nos ha facilitado mucho pero también nos ha causado muchos problemas ¿no? entonces si queremos saber si algo es verdadero o no pues nomás nos metemos ¿verdad? y antes teníamos que ir a una a una biblioteca cosa que que también me tocó a mí este es andar en bibliotecas ¿no? pero ahora es esta facilidad de que ponemos ahí y nos aparece este toda la información entonces la psicosis social es esa ¿no? por eso bueno ¿qué es esto de la inmunidad de rebaño? que cuando se enferman unos ¿verdad? esto pues este lo lo observaron antes de de las vacunas de las primeras vacunas aquellas ¿no? donde donde la verdad pues sí morían pero ¿por qué? porque ahí sí que faltaba higiene ¿verdad? ahí pues no no tenían agua por tubería como la de hoy cuando yo me baño y digo qué afortunados somos de que le abrimos a la llave podemos tener agua calientita y podemos bañarnos este ya ya me están anunciando que ya casi este nomás termino esta idea ya nos vamos a las preguntas este que en aquellos tiempos cuando iniciaron con lo de las vacunas y bueno vacuna viene de que se las pusieron a las vacas ¿no? por eso las de hoy pues no se parecen ¿no? no están hechas de esa manera entonces este de ahí viene esa inmunidad de rebaño ¿no? que cuando se empiezan a enfermar algunos el sistema inmunológico ya hace sus propios cuerpos y se defiende de esa enfermedad entonces ahorita yo creo que ya tenemos la inmunidad de rebaño no por las vacunas no por todos los que ya estuvieron enfermos muchos ya les ha dado el COVID pero de manera bien leve ¿por qué a muchos les dio de una manera tan tan aguda? pues hay muchas causas al principio les dieron una cantidad de medicina que acabaron con su sistema de defensas o sea los pobres las pobres defensas que son parte de la fórmula blanca de los despositos los acabaron al darles tanta medicina entonces eso los agravó definitivamente entonces eso eso es de la inmunidad de rebaño y la otra les decía lo de la psicosis es es crear y ahora con los medios es tan fácil asustar y entonces eso fue lo que hicieron ¿no? que al principio no como que no sabían qué hacer y entonces nos empiezan a asustar de tal manera que entonces la gente empieza a experimentar los síntomas estas gripas leves que hemos tenido y antes no nomás decían ah es un virus pero ahora pues ya tiene nombre ah es coronavirus ah es de la familia del coronavirus ¿no? y entonces pues la gente ahora empieza a sentir los primeros síntomas le entra una ansiedad de morirse y entonces empieza a experimentar todos los síntomas que ya conoce este nos vamos a Moni nos vamos ya a las preguntas ¿verdad? creo que las voy a ir contestando algunas de las muchas gracias por su participación empezamos ahorita con lo de las preguntas y respuestas el licenciado Arturo nos va a hacer el honor de darnos esas preguntas adelante licenciado sí gracias doctora por su participación bueno hay varias preguntas y este saludos y felicitaciones los vamos a dejar al final pero una de las preguntas que en algunas partes nos debe entender doctora es que la medicina alópata por su volumen de negocio pues es el más grande comercialmente hablando el más grande negocio del mundo y eso hace que no les den acceso a las medicinas alternativas de hecho de hecho pues en México este hay alguna esta pregunta hay un absurdo por ejemplo en la ciudad de México la Secretaría de Salud tiene dos hospitales civiles el Politécnico tiene carreras licenciaturas en homeopatía sin embargo pues por ejemplo aquí en nuestro estado incluso hay campañas donde repelen el sistema de salud a las medicinas alternativas las atacan digamos que tanto influye esto y además como son las más baratas pues obviamente comercialmente es el problema de fondo así que tanto influye esta este esquema pues de de que los laboratorios de la alopatía como negocio mundial están cada rato oprimiendo o o no dejando que que crezcan las medicinas alternativas como la alópata la homeópata por ejemplo además del Poli tenemos este la Universidad Chapingo que es este reconocido a nivel mundial con la herbolaria entonces este de acuerdo a su experiencia y por lo que nos estuvo comentando qué opinión tiene de todo este proceso tan complicado que es y que nos afecta como sociedad bueno la la este sistema de los fármacos y de la industria farmacéutica lo tiene totalmente aniquilado a todos los sistemas de salud es increíble pero Guadalajara es sacando estadísticas antes la India era el número uno en homeopatía y ahora nosotros pasamos a ser el número uno o sea tenemos desde que empezó como como carrera este como licenciatura y se multiplicó pero muchísimo ¿no? y entonces aparte bueno hay otros que no tienen estudios pero que también están dando amniopatía ¿no? yo le decía por ahí algunos de los que están como en la campaña como candidatos a Guadalajara y a Zapopan y yo les decía urge urge que hagan un área aparte de enviar el seguro social porque además está saturado y aliste saturado de mandar a tantos enfermos y que bueno la pandemia nada más se dedicaron a tener el COVID ¿no? pero aparte porque la tercera ola que viene son trastornos mentales de tanta ansiedad de tanta depresión de muchos que perdieron empleo que perdieron a familiares entonces se urge que atiendan ahora y que contraten muchos más cólogos y que también hagan esa área donde permitan entre la arbolaria donde permiten que la apiterapia que también es muy efectiva la homeopatía la acupuntura el masaje que tan es necesario también todas esas áreas y bueno me dijeron que sí verdad pero este no creo que haya presupuesto para eso ¿no? no nos dan no nos dan ese espacio si el seguro social y el ISTE le dieran más tiempo al paciente para hablar seguramente que no saldría contactar medicinos yo lo veo en mi consulta o sea yo por lo menos le dedico una hora y él llega con un síntoma y resulta que lo que trae es algo emocional psicoemocional y no es un síntoma que tenga que darle un fármaco entonces efectivamente el chapingo tiene mucha investigación en todas las plantas ¿no? y bueno nuestro país antes se curaban así ¿verdad? sí gracias Nora Susana por la felicita este y dice bueno por su exposición y compartir sus experiencias María Guadalupe no no se alcanza a ver aquí en el chat soteído dice que faltan hospitales y unidades de salud que oferten tratamientos con terapias alternativas aquí en Jalisco y en general en el país ¿qué opinión tiene de que se diera esa apertura este a esas medicinas alternativas? bueno como tú lo decías en México hay dos hospitales el Politécnico el segundo el más nuevo fue en el tiempo del presidente Peña Nieto está así como muy nuevo aquí en Guadalajara todavía no tenemos ninguno y sería excelente ¿no? es más fíjate que pacientes que me han dicho oye está internado o mi mi pariente mi hermano alguien entonces a veces me han pedido llevarles medicina entonces le digo a escondidas porque si si sucede cualquier cosa a lo que le van a echar la culpa es la homeopatía ya le dije entonces con mucho cuidado pero dáselo porque este digo personas que me tienen mucha confianza ¿no? pero la verdad es que la escuela de medicina como tal la universidad necesita más materias no no solo en terapias alternativas sino en conocimiento de ellos mismos de verdad que les hace tanta falta o sea yo veo jóvenes que están estudiando hoy en día pues que ¿cómo necesitan terapia? Híjole estar con una tensión y además con estos tiempos que vivimos ¿no? cuando aquellas mentes tan aceleradas que bueno me entero de cada cosa y dices no es posible que ellos vayan a estar atendiendo pacientes en dos tres años que terrible entonces sí la la UNIVA fue por eso que hizo así como algo más alternativo y entonces les está dando algunas materias a su escuela de medicina ¿no? pero la la Universidad de Guadalajara les mete la idea desde que entran que nada de las cosas alternativas pero tampoco les da conocimiento de sí mismo entonces les digo hombre nosotros como psicólogos nos obligan nos obligan a tomar terapia y luego ponernos en las universidades que tienen la cámara para los que no saben qué es es un cuarto con cristales y con bocinas donde estás como estudiante vas a tener terapia con algún paciente externo no de los mismos alumnos sino externo que él no sabe que va a estar siendo escuchado y observado cuando salimos de ahí bueno nos ponen todos nos critican estuviste mal en esto y en esto y en esto no te van a decir oye que bien estuviste no te faltó esto y esto y esto entonces eso no cualquiera lo aguanta o sea el ego híjole es un trancasote el ego pero eso nos baja nos desinfla para ponernos en los zapatos del otro creo que eso también les hace falta a los médicos pero le digo ¿por qué? porque hay dos factores bien importantes a la hora de que nosotros damos terapia y es la transferencia y la contratransferencia esos temas que los estudió tanto Freud que el paciente nos va a dejar a nosotros sus preocupaciones o nosotros vamos a quedar con esa impotencia de resolverle o esa frustración de no poderle resolver pero que además nos vamos a quedar con ella y la vamos a traer reciclando y que a lo mejor nosotros traemos un tema igual y no vamos a saber qué decirle entonces eso es bien importante incluso para los abordados todos los que tienen contacto cercano con las personas gracias doctora en muchas partes del mundo aquí otra pregunta en muchas partes del mundo hay un marco legal que permite incluso a nivel internacional a través de la ONU donde es el paciente quien elige con qué medicina o alternativa se quiere curar porque es un derecho humano y ese marco legal pues hay países que lo tienen por ejemplo en México no lo tenemos la constitución según tu experiencia es una pregunta constitución podría albergar un concepto de este tipo en donde en donde de hecho pues ya está en un tratado internacional el derecho de elegir con qué te quieres curar como ser humano pero no lo hemos bajado ni se ha manejado ni se ha tratado pues por los grandes intereses mundiales que hay del mercado de las medicinas pero desde tu punto de vista crees que sería bueno tratar de incluir en la constitución como un peso específico como un marco legal esta opción que de hecho ya está dada a nivel internacional donde se le diera apertura no sea razón apertura a las medicinas alternativas y que sea la persona el paciente quien elija por qué línea se quiere curar por supuesto que sí y ya si lo quisieran meter a los sistemas de salud bueno para no tener dudas entonces ahí habría que fijarse con quién ¿verdad? bajo qué currículums podrían trabajar porque igual pues hay personas que también abusan de eso o que no son profesionales ¿no? pero sí me parece conveniente debería de ser bueno en el libro también platico como en tiempos de Porfirio Díaz bueno había un conflicto por allá en Yucatán ¿no? traían conflictos porque estaban con la separación y entonces estaban con una guerra civil que entonces empieza a haber muchas enfermedades y el no sé cómo le llamarían entonces gobernador el presidente estaba tan desesperado ya no hallaban qué hacer y entonces llamó una consulta pública en una plaza y les dijo les pido a todos chamanes sacerdotes todos los que quieran ayúdenme con esto y en ese momento alguien había ya había empezado ya había llegado la homeopatía de Europa entonces ya estaban tratando con la homeopatía y empieza la homeopatía y ahí se hace tan famosa que entonces cuando cuando ya baja la epidemia van y platican con Porfirio Díaz y cuentan lo que había sucedido y entonces él permite que haya la primera escuela de miopatía así que si no proliferó tanto pues es por lo mismo porque los intereses y el negocio están en vender fármacos gracias María Guadalupe nos hace un comentario que la licenciatura de enfermería de la UDG cuenta con un área especializada en una unidad de homeopatía este como comentario excelente de aprendizaje de diferentes medicinas alternativas muy bien que bueno ojalá y se los permitan verdad que lo utilizaran pero yo creo que va a ser personal porque yo de que yo sepa sí que les permitan pero que bueno me da mucho gusto eso ella habla que que de hecho está ya funcionando en la universidad de Guadalajara en el área de la licenciatura de enfermería ah que bien que bueno pues muy bien voy a mientras llega alguna pregunta bueno por facebook te envía felicitaciones Felipe Cota y Marcela Beltrán de las personas que nos están viendo por facebook tenemos aquí saludos de Martín Vázquez Domínguez de Aarón Eufracio Telles de María Guadalupe Rentería algunos más aquí de Susana de Nora Susana García Ramos de Alicia Espinosa Osornio de Norma Alicia Borrego Martínez también manda saludos este el notario Arturo Orduña quien quien es este asistente todos los jueves con nosotros prácticamente Armando González también una felicitación de Nora Susana Leticia Loera Adrián Gutiérrez Miguel Eloy García Lara y pues básicamente bueno si me pasan otras de facebook si me permites este no no les dije por qué me había hecho o miopada cuando yo estaba niña en ese tiempo vivíamos en Tecumán Polima que tú sabes cómo es el calor y entonces yo me enfermaba frecuentemente de inflamación de las amígdalas donde la solución era darme este penicilina hasta que un día me da un choque anafiláctico y tenía yo como unos cinco o seis años yo creo y recuerdo y tengo en la memoria el momento en que yo brincaba en la cama y casi llegaba al techo porque no podía respirar me estaba asfixiando y entonces mi papá al ver la escena o sea antes a ver que esto es como en la prehistoria verdad porque no había los teléfonos como hoy en día agarras el celular y le llamas a la ambulancia entonces mi papá sale corriendo a buscar al médico y mi madre dice que como tenía la lengua y toda la cara hinchada y no respiraba ni por la boca ni por la nariz entonces mi madre lo que se le ocurrió agarrar la sábana y jalarme la lengua para ver si podía respirar aunque fuera por la boca ¿cómo o qué hizo el médico? no lo sé pero el caso es que fue como que mi primera experiencia con la lucha y con la muerte el eros y el tánatos ahí luchando y seguramente que como yo ya tenía misiones en este mundo dije pues todavía no te vas es muy pronto entonces a partir de ahí tengo yo mucho intolerancia a ciertos alimentos y tengo parece que lo que se ha encontrado es que faltan algunas enzimas y problemas de colitis de colon irritable como tiene la mayoría de la ciudadanía hoy en día o si no tienes colitis tienes creativity porque lo que se ha descubierto últimamente es que es nuestro segundo cerebro el intestino es la parte más sensible que tenemos por eso ahí sentimos en inglés hasta dicen defining the stomach entonces el golpe en el estómago a la hora de frenar y manejando sentimos ahí el golpe entonces es el que más recibe por eso en las filosofías orientales le llaman el plexo solar ya saben que ahí en esa zona es donde recibimos todo entonces pues de ahí me quedaron esos problemas digestivos y mi cuerpo o mi cerebro rechaza los fármacos si en alguna ocasión tuve que tomar algún antibiótico por una cirugía híjole me hace estragos y tardo recuperarme me majan las defensas entonces cuando yo me empiezo a enfrentar con la homeopatía para mí misma entonces inmediatamente empecé a sentir mejor y ahí dije de aquí soy entonces empecé a buscar dónde dónde estudiarla y te puedo comentar que fui la primera cédula profesional en la licenciatura de homeopatía del estado de Jalisco porque en cuanto terminé y tuve mis papeles corrí a México a sacar mi cédula y entonces bueno con esa visión que tengo lista de mi primera carrera y demás bueno pues cuando realmente hay que mandar con otro profesional o sea no es que tampoco mentir al quedarme con ellos pero bueno la mayoría hasta el cáncer tiene que ver con todo aquello emociones tan fuertes que recibimos por ejemplo mira después de un de un este secuestro con el tiempo después empiezas a ver que aquella persona o algún familiar tiene cáncer y cuando les pregunto oye ¿es tuve algún acontecimiento y te empiezas a dar cuenta que sí fue algo tan tan fuerte que cambió totalmente el pH del cuerpo y entonces viene por ahí el cáncer o otra enfermedad grave entonces somos claro que somos tenemos que revisar por todas las áreas primero el bio que es la parte bioquímica psico que es la parte psicológica la social o sea cómo nos afecta el ambiente social por supuesto que mucho y luego la parte emocional y hasta la parte espiritual entonces tenemos que saber cuáles son sus creencias qué religión tiene para poderle respetar y entender y ponernos en sus zapatos entonces es bien importante la empatía y la compasión realmente no verlo como un órgano sino como toda una persona en todas sus dimensiones sí gracias oye ya finalmente para que nos des alguna conclusión mencionaste algo relacionado a bueno a lo que sucede cuando con las técnicas ahora de de manejo de las masas el manipuleo en el sistema donde nos introducen miedos temores más en un concepto como el que se manejó y con tal mal manejo que hubo de nuestras autoridades yo no recuerdo haber escuchado a nuestro subsecretario que en ningún momento como principio básico de lo que tú dices era fortalecer el sistema inmunológico como inicio de 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 defensa de preparar la defensa de tu cuerpo que es el principio fundamental que nos acabas de dar en este momento es decir si si tu sistema inmunológico está fuerte bien preparado y lo ayudas tú a que a que se fortalezca cada vez más pues difícilmente podemos ser atacados por por el virus o su ataque va a ser muy superficial como a muchos les sucedió pero en ningún momento en las campañas que hizo este la secretaría de salud nuestro subsecretario se manejó el tema de 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 generar estas defensas pues tomando esto comiendo esto lo que sea nada absolutamente y más bien eran este palabras que cada vez nos aterrizaban más con el número de muertos con el número de contagios con y bueno son son manejo de masas ¿no? Sí como tú nos dijiste la psicosis social ¿no? este asustarlo ¿no? Sí y no sé si lo hacían intencionalmente que qué maldad o siquiera sin darse cuenta ¿no? de la psicosis tan terrible que causaron ¿no? y entonces que bueno así rápidamente no sé si recuerdan aquel actor Orson Welles que tenía un programa de radio y que entonces un día se le ocurre él hacer algo que no se dio cuenta hasta que sucedió que entonces empieza a decir que habían llegado los marcianos y que estaban aterrizando en Nueva York y fue una psicosis de ahí se empieza a estudiar este fenómeno fue una psicosis tan terrible que hubo suicidios la gente se aventaba por las ventanas porque como él era actor hizo aquello tan tan pero vivencial y entonces dijo que estaban en el aeropuerto que estaba y entonces la gente empezó a querer salir de la ciudad y se mataban todos en bola ¿no? como cuando salen del estadio porque dicen que hay un incendio ¿no? y ahí empezó a hacerse esto entonces esto fue lo que pasó ahora en la pandemia ¿no? y entonces estar mandando en los chats los números de muertos todos los días ¿no? y entonces cualquier persona que empezaba con algún estornudo ¿verdad? o con alguna tos ya se creía que iba a estar entubado y que le iban a entregar sus cenizas a los parientes entonces pues imagínate ¿no? o sea se iban se iban se iban hasta pensar eso y eso te baja terriblemente las defensas entonces que por cierto se llamó la guerra de los mundos esto que les comentaba ¿no? de cómo la psicosis social afecta de tal manera que la gente dice antes de que me dé el COVID me muero ¿no? y ha pasado ¿no? porque yo he visto unos que en una o dos semanas empezaron con síntomas leves les dieron una cantidad de medicamentos y me dice es que ya falleció bueno yo me quedo así como espantada ¿cómo es posible que tan pronto y tan rápido ¿no? entonces también tiene que ver mucho este optimismo del que del que hablábamos ¿no? tenemos que ser exageradamente optimistas para recuperar nuestro sistema para recuperar la confianza en nosotros mismos y les quiero decir que el último capítulo de mi libro habla de cómo hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico primero la alimentación estamos comiendo este tantos químicos tantas cosas tan refinadas que no es tan difícil comer como comían antes ¿no? por supuesto que tenemos este demasiada contaminación demasiados fertilizantes demasiadas hormonas pero aún así podremos alimentarnos nosotros tratando de tener una alimentación más sana luego este en lugar de beber refrescos beber agua otra cosa indispensable es hacer ejercicio por lo menos caminar me decía hace unos días un pedólogo dice a partir de los 40-50 o sea no es que sea indispensable caminar por lo menos no es obligatorio si quieren que el corazón funcione bien y si no caminan entonces su masa muscular se va deteriorando como salen los que estuvieron enterados entubados y que algunos se salvaron porque la mayoría fue en los últimos días pues les cuesta trabajo caminar ¿por qué? porque perdieron hasta la memoria de cómo dar paso entonces ¿cuál es la otra? optimismo optimismo y entonces estar disfrutando todos los días lo que comes lo que haces si si están de crédito en familia si ya no se toleran yo creo que hay alguna solución busquenla o sea las escuelas también así tienen a los niños empanicados y ahora resulta que ya están diciendo que les van a poner vacuna cuando científicos en Inglaterra dijeron a los niños y jóvenes no se les pone vacuna porque vimos que les estaban causando coágulos problemas en la circulación y ahora ya pero pues es que ya lo están haciendo como negocio muy bien pues te agradecemos mucho tu participación doctora Rosa Chávez Cárdenas fue muy elocuente muy participativa muy muy de tu experiencia en todas las ramas sociales y terapéuticas que has trabajado y pues a todos nuestros amigos al maestro Adalberto Ortega a nuestro tesorero Ignacio Camarena que también está por aquí a nuestro vicepresidente Armando González pues a todos los aquí presentes para no omitirlos porque hubo una muy buena participación pues les agradecemos la presencia y en particular a ti doctora pues te agradecemos todos estos comentarios y experiencias que nos transmitiste muchas gracias y ya saben que el que quiera mi libro pues me puede mandar un correo quieres que lo repita si por favor si nos repisa el correo y también si por alguna cosa no lo tuvieron a través de nosotros les podemos dar el correo también nos lo repites por favor rosa m chávez arroba hotmail punto com y mi whatsapp es para que también se los puedo mandar es tres veces tres uno seis seis nueve dos siete dos y bueno yo tengo consultorio así como les dije de manera holista entonces ya tienen ahí mis contactos muy bien pues muchísimas gracias y a todos ustedes aquí presentes también les damos las gracias y nos vemos el próximo jueves con otro de los temas que estamos incluyendo en este proceso y les decimos que ya tenemos el primer corte de que es este el documento también lo tenemos de manera virtual y si ya hablaremos con ustedes tenemos ya registrados todos los datos para ver cómo se los hacemos llegar este para para que lo vean ustedes aquí están incluidas solo parte de las ponencias que que alcanzaron al primer corte ya en el segundo tomo cuando cuando ya este esté constituida la el congreso constituyente pues ahí será el cierre y estarán incluidas todas las ponencias en las que muchos de los aquí presentes han participado y pues estaremos pendientes que este esfuerzo ciudadano pues se haya considerado por los diputados este que se van a encargar de formular la nueva constitución muchísimas gracias buenas tardes y muy amables por su presencia y un saludo a todos los amigos aquí presentes hasta luego gracias Gracias.